Me estoy copiando, me estoy copiando a Romero, ¿no? ¡Ah, mola! ¿Esto para mí? Para mí de verdad era bueno, ¿no? ¡Ah, qué mola! ¿Qué está ahí? Ahora vamos a hacer una canción muy bonita, ¿vale? Una canción así. Romántica, cariñosa, deshacé a la chica. ¡Oh! Buen sabor de... ¡Otro! ¡Otro! Y ahí hay que cantar. ¿Vale? Baja, 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 baja. No soy la música. Dejarme ir con la vida. No pareció difícil, es por qué La vida de mi casa son las ganas Y en mi casa de Jesús Ha sido la nada del recuerdo Necesito olvidarte en el reloj En el reloj de Jesús Y en todo el reloj parece ilusión La vida sin dolor Necesito olvidarte en el reloj Y en todo el reloj parece ilusión La vida sin dolor Una canción no va a perder La vida sin dolor Y en todo el reloj parece ilusión La vida sin dolor Y en todo el reloj parece ilusión La vida sin dolor Y en todo el reloj parece ilusión Y en todo el reloj parece ilusión Y en todo el reloj parece ilusión La vida sin dolor Y en todo el reloj parece ilusión Le Jaguar Y en todo el reloj parece ilusión El reloj parece ilusión Tú no lo reloj parece ilusión